Hola Karen, así es, hoy estuvimos presentes en el entierro de Alberto Ojeda, más conocido como Tico, un gran exponente de la cultura y del folclor ocañero. Los amigos y familiares se reunieron acá en la funeraria Páez para rendirle un homenaje a esta gran persona que recuerdan con mucho cariño. Y hemos preparado esta nota para ustedes. Alberto Guerrero Ojeda, o conocido cariñosamente como Tico, fue despedido como a él le hubiese gustado. Niños y niñas vestidos de folclor, sus reinas luciendo las coronas y los trajes típicos de la ocañerita. Hoy, familiares y amigos sienten la partida de un gran exponente de la cultura ocañera. Se puede decir que era un ícono, alguien que luchó por sacar adelante donde él se desempeñaba. A veces sin lucrarse, a veces sin ayuda económica, pero era su pasión, eso era lo que le encantaba a él y por eso era que se desempeñaba de esa manera. Muy grande, muy dolorosa porque era una de las personas que deja un legado terrible. Era un gestor cultural, amante del bambuco cañerita, amante de los niños, para que salieran adelante con el folclor y no cogieran otros caminos. Todos los años, día tras año, día tras día quería hacer cosas, arreglar reinas, hacer concursos. Pues muy triste, él fue muy especial para mí, él me permitió ser la niña ocañerita 2021-2022. La partida de Tico fue muy dolorosa porque fue uno de los primeros que me inculcó el amor y la tradición por esta hermosa danza y te vamos a extrañar mucho y siempre en nuestros corazones. Y así, con trajes coloridos representativos de la niña ocañerita y la presencia de grandes personajes de la cultura del municipio de Ocaña, es despedido Tico, un gran hombre que ha dejado un largo legado a la cultura y al folclor en el municipio. Karen, siga usted con muchísima más información en estudio.